Minero Canilla, Taimanta La empresa minera Los Kenuales S.A. Unidad Yauli Yaku Te invita a celebrar El feliz día del minero Este jueves 5 5 de diciembre En el Coriseo Embarcadero Ven y participa de las diferentes actividades 5 y 30 Desayuno especial En los comedores de Bellavista y Embarcadero A las 10 y 30 de la mañana Maratón Minera 2 de la tarde Almuerzo de camaradería En el Coriseo Embarcadero Amenizado por la banda de músicos Mil Armónica de Lima 4 de la tarde Cinca de Minera 5 de la tarde Junza Minera En el Coriseo Embarcadero 5 y 45 Premiación a los ganadores de las Olimpiadas Yauli Yaku 2019 6 y 45 Reunión de confraternidad Mensaje de la gerencia Sorteo de regalos Y baile general Con la orquesta musical Alegrita déjate La novicidad Convitamos A todos nuestros trabajadores mineros de la empresa Y empresas especializadas Minero Cali Este jueves 5 5 de diciembre Feliz Día del Minero En el Coriseo Embarcadero ¡Te esperamos! ¡Te esperamos!